Dos viviendas ubicadas en Tamarucal con los moyes fueron afectadas por un voraz incendio el cual dejó un saldo de ocho personas damnificadas. A ello personal municipal la mañana de este sábado acudieron de inmediato a prestar ayuda a las personas afectadas, entregándoles víveres, frazadas, literas, colchones, entre otros. En tanto, una de las familiares de las personas damnificadas se mostró emocionada al momento de agradecer la ayuda brindada por personal municipal. Súper bien se han portado así, súper bien, así que agradecidos estamos todas las familias de don Alcalde, de don Jorge Soria. Y ojalá, ojalá, usted está viendo todo, o sea, muy poquitas cosas se salvaron, muy poquitas. Pero lo importante acá es que están bien ellos, que están con salud. Por lo menos mi suegra está enfermita, y mi suegro también tiene, estaba acostadito, un postradito en cama, así que... Pero vamos a salir adelante, con toda la familia, vamos a salir adelante, con la ayuda de Dios. Realmente se han portado bien hasta el momento, en la mañana estuvieron acá realizando el trabajo, y vuelven el lunes, porque realmente no se pudo hacer todo al tiro. Se sacaron escombro, han sacado muchas cosas, y se quemó todo, 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 todo. Vale mencionar que los funcionarios municipales el lunes continuarán prestando ayuda a estas dos familias, que en un abrir y cerrar de ojos lo perdieron casi todo en este voraz incendio que dejó todo envuelto en llamas. Finalmente los familiares de los damnificados se mostraron agradecidos por la ayuda prestada por el municipio iquiqueño.